Hey, directamente C3, te lo oíste pa' Guaymundo, es quieren cruz, oye, presentando a uno de los artistas verderanos, long time, back in the day, y con cegula, y sin cegula, Dianjaro, guayaya, Dianjaro, oh, y yo, yo va contigo, es usted el del, ¡Pah! Saludos para Landa en este momento, ¡Bless! Departelo, Dianjaro, yo, Landa TV, llévatelo, ¡Pah! C3 por Landa.